Hoy, en medio de la noche del mundo, y en la esperanza de la buena nueva, afirmo mi fe en el Señor y en el porvenir de la humanidad. Me niego a creer que las circunstancias actuales incapaciten al hombre para ser una tierra mejor. Me niego también a compartir la opinión de quienes pretenden que el hombre esté cautivo de la noche sin estrellas, del racismo, de la opresión y de la guerra. Creo que algún día la aurora radiante de la paz y de la fraternidad podrá llegar a ser realidad. También creo y pido por un día en que todos los habitantes de la tierra podremos hacer tres comidas al día para mantener la vida del cuerpo y poder recibir también la educación y la cultura necesarias para la salud del espíritu. La igualdad y la libertad para la vida de su corazón. También creo que un día toda la humanidad reconocerá en Dios a la fuente de su amor. Y creo que este amor salvador y pacífico será un día la ley. Pues el lobo y el cordero podrán descansar juntos y todos los hombres podrán sentarse bajo su higuera, en su viña, y nadie tendrá motivos para tener miedo. Y será un mundo de amor donde siempre reinará Dios. Buenas noches y oremos porque siempre tengamos una esperanza. Amén, amén, amén.